Y que Dios bendiga a mis tres hermosos hermanos Jefferson, Franklin y Wilmer, Cristo los ama El día que Cristo venga aquí van a haber sorpresas Mucha gente que lo espera se quedará aquí en la tierra El día que Cristo venga aquí van a haber sorpresas Mucha gente que lo espera se quedará aquí en la tierra porque solamente irá El hombre que se arrepienta, que se aparte del pecado mientras viva aquí en la tierra Porque solamente irá el hombre que se arrepienta, que se aparte del pecado mientras viva aquí en la tierra Oye Mauricio Navarro, Cristo tiene un propósito contigo y Él lo va a cumplir Él no vendrá preguntando en dónde estáis congregada Él vendrá seleccionando cómo se encontraba tu alma Él no vendrá preguntando en cuál iglesia tú estabas Él vendrá seleccionando cómo se encontraba tu alma Porque solamente irá el hombre que se arrepienta, que se aparte del pecado mientras viva aquí en la tierra Porque solamente irá el hombre que se arrepienta, que se aparte del pecado mientras viva aquí en la tierra Y para mi querida tía, Leonilda Navarro, Cristo te está llamando La Biblia dice muy claro y que muchos llegarán Pero también nos explica que poco se salvarán La Biblia dice muy claro y que muchos llegarán Pero también nos explica que poco se salvarán Porque solamente irá el hombre que se arrepienta, que se aparte del pecado mientras viva aquí en la tierra Porque solamente irá el hombre que se arrepienta, que se aparte del pecado mientras viva aquí en la tierra Música 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 Del mundo y su maldad Música 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 Aunque el mundo me ofrezca placeres y maldad Música 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 Esto es algo inexplicable, que no hay con qué pagarnos Hoy yo no entiendo gente que no obedece Y no se humilla ante los pies de Dios Yo sé qué pasa, será que no agradece Con tanto amor que Jesús entregó Yo sé qué pasa, será que no agradece Con tanto amor que Jesús entregó Audenclavijo, Miquel, un ministerio de alabanza Por mí derramó su sangre gota a gota en un madero Por eso es que de mi parte yo lo amo y también lo quiero Él es mi rey soberano, Él es mi Dios verdadero Hoy yo no entiendo gente que no obedece Y no se humilla ante los pies de Dios Yo sé qué pasa, será que no agradece Con tanto amor que Jesús entregó Yo sé qué pasa, será que no agradece Con tanto amor que Jesús entregó Si en un momento pensarás la muerte cruel y espantosa Fue la que tuvo mi Cristo Como esa no hay otra No habría parecer en Él Ni en su cuerpo, ni en su boca Hoy yo no entiendo Muchos amados por mí, no entiendo gente que no hay otra Ojalá, no entiendo gente que no hay otra Que no hay otra La muerte cruel y espantosa Lo que vive todo El de tu cuento Quiero cantar al dueño del universo, al rey de gloria yo le brindo mi canción Rey victorioso, digno eres de honra y gloria, bendito santo por los siglos mi señor Rey victorioso, digno eres de honra y gloria, bendito santo por los siglos mi señor Allá en el cielo los ángeles te adoran, te dicen santo, santo, santo eres señor Aquí en la tierra también la iglesia te cantan, gloria, aleluya, tú eres santo mi señor Aquí en la tierra también la iglesia te cantan, gloria, aleluya, tú eres santo mi señor Quiero ir al cielo junto con los redimidos y con los santos entonar una canción Que exalte a Cristo por los siglos de los siglos, junto a los ángeles cantaremos adiós Que exalte a Cristo por los siglos de los siglos, junto a los ángeles cantaremos adiós Hermano canta no desmayes que muy pronto al cielo iremos a morar con el señor Un gran concierto se oirá allá en el cielo, todos a Cristo cantaremos a una voz Un gran concierto se oirá allá en el cielo, todos a Cristo cantaremos a una voz Música 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 Conquistaste señor me conquistaste, tú conquistaste todo mi corazón Y con tu amor tú me dices esperanza, por eso canto, aleluya, gloria a Dios Y este pueblo te canta esta alabanza, y con las palmas te queremos decir Que santo eres por los siglos de los siglos, oh rey de reyes, quédate por siempre en mi Que santo eres por los siglos de los siglos, oh rey de reyes, quédate por siempre en mi Aleluya Aleluya, el Señor está aquí, grandes milagros hoy aquí sucederán Aleluya, el Señor está aquí, grandes milagros hoy aquí sucederán El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí derramará El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí derramará El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí Con todo tu corazón, mientras tú alabas, está orando en tu vida Hoy eres sano, en el nombre de Jesús El espíritu santo a los que le buscan, que le buscan en espíritu y en verdad Lo llenará en pentecostés de fuego, y nuevas lenguas hoy aquí repartirán Lo llenará en pentecostés de fuego, y nuevas lenguas hoy aquí repartirán Aleluya, el Señor está aquí, grandes milagros hoy aquí sucederán El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí derramará El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí derramará Aleluya, el Señor está aquí, grandes milagros hoy aquí sucederán Aleluya, el Señor está aquí, grandes milagros hoy aquí sucederán El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí derramará El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí derramará El gente se mueve en medio de la alabanza, y de su espíritu hoy aquí derramará Si tú les hablas de Cristo a los hombres, dicen que van a pensarlo Y solamente de Dios se acuerdan de cuando en cuando Lo siento mucho señores, se van a quedar pensando Algunos por el trabajo, o porque no tienen tiempo, y otros por diversiones Pero se siguen perdiendo, no piensan que el día que mueran Se van derecho al infierno Voy a pedirle a mi Cristo, que les alargue sus días Para que tengan el tiempo, de corregir bien sus vidas Y no se sigan perdiendo, almas que van muertas vivas Tócale mi mariachi, esos instrumentos que son para Dios Conozco a un hombre que dijo, hay que disfrutar la vida Entonces que me haga viejo, me entrego a Cristo algún día Pensaba que tenía tiempo, para jugar con su vida Algunos en este mundo, se quieren pasar de listos Y quieren entrar al cielo, sin santidad y sin Cristo Lo siento mucho señores Al cielo no entran cabritos Voy a pedirle a mi Cristo, que les alargue sus días Para que tengan el tiempo, de corregir bien sus vidas Y no se sigan perdiendo, almas que van muertas vivas Y no se sigan perdiendo, almas que van muertas vivas Y no se sigan perdiendo, almas que van muertas vivas Desde niño Desde niño yo le canto a Jesucristo Él me dio esta voz para cantar Estas fuerzas que yo tengo Estas fuerzas que yo tengo, Él me ha dado Para su nombre siempre glorificar Las canciones Jesús a mí me ha dado Y no se sigan perdiendo, lo son Los son para el mundo yo deleitar Son para darle la gloria a Jesucristo Y los aplausos para Él deben sonar Que el mundo diga lo que quiera y se pierda su condición Yo no canto por dinero, yo canto es para Dios Él es quien murió para darme la vida Yo les libro con todo mi corazón Él es quien murió para darme la vida Yo les libro con todo mi corazón Esa artista de ese mundo solo canta Por dinero, por la fama y el placer Se engrandecen por los aplausos del pueblo Entretienen y a nadie puede cambiar Yo le doy toda la gloria a Jesucristo El honor y la alabanza es para Él Si algo somos, lo somos por su gracia Si vivimos, vivimos para Él Que el mundo diga lo que quiera y se pierda su condición Yo no canto por dinero, yo canto es para Dios Él es quien murió para darme la vida Yo les libro con todo mi corazón Él es quien murió para darme la vida Yo les libro con todo mi corazón 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 Y que Dios guarde a mis dos angelitos Linda Stephanie y Valeria Martínez Me dolió en el alma haberme alejado Del que ha podido amarme Ella es Cristo el Señor Sufrí y lloréme Hasta desmayarme No podía echarme No podía echarme Por un fuerte dolor Pero con el alma Cuando le he perdido Mira el alma haberme alejado Y yo le dolió Y yo le dolió En algo sufrir Cristo muy paciente De buen filipenses Uno veintinueve Yo te lo adverti Si en verdad me amas, debes creer en esto, yo te fortalezco sin mí ¿Qué me crees? Claro te lo expreso en el Evangelio de Juan 16, el verso 33 Si en verdad me amas, debes creer en esto, yo te fortalezco sin mí ¿Qué me crees? Claro te lo expreso en el Evangelio de Juan 16, el verso 33 Y un saludo muy cordial para la niña Mayarles Navarro Y para el hermano Alfonso Murillo en Tapatín Y para el hermano Gerardo Sánchez y su familia, trabajando en la obra del Señor Hoy soy el creyente, forzado y valiente Guardo aquí en mi mente las palabras del Señor Ya mi ser comprende, en los que padecen, en los que permanecen, son hijos de Dios Me gozo contento, ya no llora mi alba Tienes la esperanza en Cristo el Salvador Él nunca se aparita, sin penas te guarda Te dice no temas, porque contigo estoy Su presencia llena, misterio y mi alma Una paz embarga todo el corazón Dice la palabra, que te ampara y salva Te ama y te respalda en pruebas y dolor Su presencia llena, su presencia llena Su presencia llena, mi ser y mi alma Una paz embarga todo el corazón Dice la palabra, que te ampara y salva Te ama y te respalda en pruebas y dolor Te ama y te respalda en pruebas y dolor Te ama y te respalda en pruebas y dolor Havala, que te amo y si te pierda en pruebas y dolor Te amo y te respalda en cualquier problema Y te respalda en pruebas qui te vienen Havala, que te apague Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.